Tómalo carnal, te voy a comprar un pinche vino A ver ese huele pinche vino, no quiero ese huele, tomalo, no quiero, saca de él Ahorita saco chingatelo Bueno chingatelo ya para que lo saques wey Ay, sacalo wey, estamos para soñar wey Estamos para soñar wey A ver, usa pantalla lo Todo wey, fondo Gracias